¡Adiós! Yo no quiero llevarla en mi corazón Yo no quiero llevar esa pena, no Yo no quiero llevarla en mi corazón Guárdame un ratito para estar contigo Y juntos de nuevo Volver a soñar Guárdame un ratito para estar contigo Y juntos de nuevo Volver a soñar ¡Adiós! Guárdame un ratito Guárdame un ratito para estar contigo Y juntos de nuevo Volver a soñar Guárdame un ratito para estar contigo Y juntos de nuevo Volver a soñar Guárdame un ratito para estar contigo Guárdame un ratito para estar contigo Guárdame un ratito para estar contigo Y juntos de nuevo Volver a soñar Guárdame un ratito para estar contigo Guárdame un ratito para estar contigo Guárdame un ratito para estar contigo